Perros Poderosos Perros Poderosos E incluso felinos naturales Por ejemplo como leones, jaguares Obviamente todo esto es debido A que esta raza canina Albiceleste que técnicamente No es muy antigua a comparación De la otra raza canina que te voy a Mencionar en este video y vamos a Comparar definitivamente y de una vez Por todas pues El dog argentino nadie va a negar de que Actualmente es una de las razas Caninas más populares Y que se presta para diversos Tipos de memes y de Publicaciones en todo el internet Ustedes pueden entrar A muchos videos en youtube O en tiktok sobre todo Sobre algún felino gigante o algún depredador Cualquier tipo de animal De gran poder y siempre cuando Revises va a aparecer el comentario De el dog argentino le gana Y bueno, si no se han Dado cuenta, eso también Está pasando últimamente con el Famoso cane corso El cane corso este moloso italiano Que es muy pero muy parecido Al dog argentino Es decir, vamos a comparar esta vez Al representante italiano El cane corso Y al famoso representante argentino Que es obviamente el dog argentino Como se han dado cuenta Sobre todo en muchas Plataformas del internet Sobre todo en tiktok Hay muchas cuentas actualmente Que son enfocadas específicamente En el cane corso Y es que es indudable Porque solo con ver las imágenes Que están en tu pantalla En este momento Pues obviamente Da la impresión De un animal De demasiado poder Y sobre todo Que intimida a simple vista Y es por eso De que yo dándome cuenta Y revisando muchos videos Sobre todo en tiktok Como les digo Me he topado con muchas cuentas Con muchos usuarios Que se han hecho poseedores De esta raza canina Muy poderosa Muy imponente Que obviamente llama la atención De cualquier persona De la mayoría de nosotros Sin embargo Tiene apelativos Como el perro que roba almas Que muchas personas comentan De cuantas almas estamos hablando Y demás temas metafóricos Y sarcásticos Obviamente Pero en este video En específico De hablemos de perros poderosos Quiero comparar A ese representante italiano Con el representante argentino Que son animales Muy parecidos Sobre todo físicamente hablando Porque en tamaño Sobre todo Son muy similares Antes que nada Como ya saben Y si quieres saber más Sobre el cane corso Porque he hecho un video anterior Puedes revisar mis videos anteriores He hecho un video específico Largo Hablando de la historia Desde hace siglos Incluso milenios De cómo fue evolucionando El cane corso Hasta el día de hoy Y ni hablar del dogo argentino Que tengo una infinidad de videos No solo hablando de su historia Sino hablando de las hazañas Sorprendentes Porque si hay algo Que caracteriza Al representante albiceleste Son las hazañas Que ha tenido frente A depredadores naturales Sobre todo con el puma Que ya es muy conocido Siempre que escuchas Dogo argentino Pues automáticamente Muchas personas Lo van a relacionar Con el león de montaña Mejor conocido como puma Después de muchas hazañas Que han existido Han aparecido Hay videos en el internet Que a veces son muy lamentables Y muy violentos Que no se pueden mostrar Obviamente Pero que simplemente La curiosidad De siempre comparar Al dogo argentino Con el puma Hasta el día de hoy Sigue siendo muy elevada Pero muchos de ustedes Me preguntaron Tal vez O me han comentado Y me han sugerido En los comentarios En algunos videos anteriores Sobre para mi Sobre todo para mi Dentro de mi subjetividad Y yo trato de ser muy objetivo Para mi ¿Cuál es mejor? ¿O cuál es más poderoso? Porque seamos sinceros Siempre que comparamos A dos razas caninas A pesar de que ya he recalcado En demasiados videos En este canal Que ya tengo más de 125 videos Hablando solo de razas caninas Poderosas y hazañas Es indudable Que al ser seres humanos Que al nosotros ser seres humanos Pues tenemos innatamente La curiosidad De siempre comparar Distintas razas caninas Que tienen un aspecto De cierto poder Así como podemos comparar Y hay muchas personas Que por ejemplo Comparan al tigre Con el león O al jaguar Con el cocodrilo Y demás O con el caimán Mejor dicho Pues Es indudable Y eso no es nada malo Porque estoy hablando De comparaciones hipotéticas En ningún momento Estoy hablando de violencia Y demás Pero quería hablar En este video Comparando características Del famoso Y cada vez más famoso Y recuerden mis palabras Que el cane corso También va a llegar a ser O va a llegar a tener la fama Tal vez al mismo nivel De la que tiene El doggo argentino hoy Que incluso se presta Para memes Y comentarios sarcásticos En diversas redes sociales Empecemos hablando De poder de mordida Que es lo principal O bueno Lo que más le interesa A muchas personas Porque siempre quieren saber Quién muerde más fuerte Y demás Entre el cane corso Y el doggo argentino Deberías de saber De que el cane corso Según registros Hablando de un ejemplar Por ejemplo Por ejemplo De 55 kilos Pues tiene una mayor Presión de mordida Que un doggo argentino El doggo argentino Tiene un promedio De PSI Es decir De libras De presión Por pulgada cuadrada De entre 500 A 550 PSI Según últimos registros Mientras el cane corso Se han registrado Mordidas Entre 650 E incluso 700 PSI Desde el punto De mordida Pues el cane corso Es superior En términos de peso Los animales son Técnicamente Y literalmente Muy parecidos Pues el estándar De los dos Es muy similar El estándar Del cane corso Te da mandar Un peso De entre 50 55 kilos Y hasta 60 kilos Hablando obviamente De ejemplares Que no tengan obesidad O gigantismo El doggo argentino Es igual El doggo argentino Tiene ejemplares De 43 45 50 E incluso 55 kilos Sin embargo Como ya les he contado Los ejemplares Que son funcionales Y que normalmente Son usados En Argentina Y en otros países Donde son usados Específicamente Para la caza mayor No tanto Para exposición Y necesitan animales Altamente resistentes Ágiles Y funcionales Pues un buen estándar De un doggo argentino Sería entre 47 45 kilos E incluso Si nos fuéramos Al tema de historia Pues el doggo argentino Comparado con el cane corso Es una raza canina Literalmente nueva Y es que Los ancestros Del cane corso Se remontan Hace miles de años Sin embargo Del doggo argentino Su auge Fue Podríamos decir El siglo pasado Ahora Tomando en cuenta De que En estándar físico De tamaño Son muy parecidos También tenemos Que tener en cuenta Para que fueron creados Según registros Porque del cane corso No hay muchos Registros exactos Sabemos que es Un perro ganadero Te lo conté En el video pasado Fue un perro ganadero Un perro de guardia Incluso de cacería El doggo argentino Fue un animal creado No solo para la caza mayor Sino para ser Un animal gladiador Si tu te pones a buscar O si has visto Anteriormente Vídeos Del doggo argentino Pues Hay vídeos Documentados Que obviamente Estoy hablando De la época pasada Donde era permitido Ese tipo de actos Que obviamente Hoy son aberrantes Y no existen Y no deberían existir Pues hay diferentes Registros documentados En videos Donde Se ha puesto Doggos argentinos Contra pumas Contra jabalíes Y siempre se ha demostrado De que estos doggos argentinos Y hablo específicamente De los funcionales No de los que son Criados tanto para exposición Sino los que tienen Cierto carácter Y temperamento Y a ser un animal gladiador Pues El doggo argentino Tampoco nunca ha ido Para atrás Ya sé De que también hay videos Donde el doggo argentino No huye En una prueba de campo Contra un jabalí Por ejemplo Pero estoy hablando Por ejemplo De los verdaderos Doggos argentinos Específicamente De las líneas Del siglo pasado Y que fueron creadas Para cierta función Zotécnica Pues El doggo argentino Es un animal Netamente gladiador Y me atrevo a decir A pesar de que Hay muchos fanáticos Del cane corso Que no estoy diciendo Que sea un mal perro Sin embargo En este caso Si no Yo estaría comparando Actualmente Del cane corso Y estaría diciendo Y asegurando De que es un animal De guardia Que obviamente Tiene instintos temperamentales No estoy diciendo Que sea inferior A otras razas caninas Pero en este caso Si habláramos De un encuentro Hipotético Hipotético Pues Creo que el 90% Y cualquier persona Que es conocedora De ese tipo De razas caninas Va a estar de acuerdo Conmigo Al decir De que el doggo argentino Está por encima Que el cane corso En términos De cacería actual 2024 En términos De por ejemplo Un enfrentamiento Un encuentro Hostil en la calle El doggo argentino Para mí En el 90% De los casos Es muy superior Ahora En términos de guardia Pues lo acabo de decir El cane corso Ha sido un animal Que con el tiempo Y después de que Se prohibieron muchas cosas Hace siglos Pues ha sido Perfeccionado Y seleccionado Para que sea Un animal guardián Pero para que tenga Carácteres más nobles O acaso Ustedes me van a dejar mentir Que todas las noticias O el 95% De noticias Que ustedes van a encontrar En internet No van a encontrar Casi ningún registro De ataques Por ejemplo De un cane corso A otra mascota O a otro ser humano Sin embargo Busquen lo mismo Del doggo argentino Y se van a dar cuenta De la infinidad De hechos lamentables Que tengan involucrado Al doggo argentino Incluso Doggos argentinos Mestizos Cruzados con otros animales De presa Y obviamente también Por gran parte De la responsabilidad De dueños inexpertos Que no deberían tener Ese tipo de animales Así que amigos Creo que con este video Que no quise hacer un guión Simplemente quise hablar Al micrófono Y que me den su punto De vista personal Así que no duden En comentar sus opiniones No se olviden De suscribirse Activar la campana De notificaciones Y a ver los demás Vídeos de mi canal Saludos Y hasta la próxima